Politóloga, analista y con quien vamos a conversar en torno a este tema. Katherine, ¿cómo le va? Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Vamos, comencemos un poco quizás por la parte más general. ¿Siente usted que la libertad de Alberto Fujimori podría envalentonar, darle alas, cuerpo a sectores Fujimoristas que desde el Congreso o desde espacios más ciudadanos podrían volver a articularse, a generar organización? A ver, hay que tener en cuenta lo siguiente. El Fujimorismo es un partido político bastante, o sea, relativamente institucionalizado en un escenario de partidos políticos débiles en el Perú. Ahora, el poder y la significancia del partido Fujimorista está claramente en su líder histórico, Alberto Fujimori. Sin embargo, hemos visto ya que la relación entre el actual líder, que sería su hija, y Alberto Fujimori es una relación compleja. Entonces, en ese sentido, creo que sería muy importante ver cuáles son las próximas posiciones, o cuál va a ser el discurso de Keiko Fujimori respecto al peso que va a tener Alberto dentro del partido. Claro, porque el líder histórico es Alberto, pero mayor, cansado, frente a la joven que viene con bríos y tal. ¿Puede haber una pugna de poder ahí, Caterina? Definitivamente, y creo que se ha demostrado a lo largo de la campaña de Keiko Fujimori, ¿no? Es decir, ha habido un acercamiento de Keiko Fujimori con su padre al inicio, especialmente en el 2006. Sin embargo, hubo un alejamiento claro a partir del 2000... Disculpame, en el 2016 era un poco más extraño, en el 2011 era una relación un poco más unida. Entonces, en general, se ha visto que la relación padre-hija es una relación compleja, ¿no? Y de hecho, el posicionamiento que ella tuvo cuando se le inundó por primera vez con PPK, fue bastante reveladora. Claro, claro, tiene usted ahí toda la razón. Ahora, Katherine, el Congreso de la República puede hacer pasar cambios a la colaboración eficaz y la calle no se mueve, cambios a la reforma educativa y las movilizaciones son muy pequeñas, pero de pronto ocurre esto y hay una... Se gatilla un algo en la ciudadanía. ¿Qué cosa es? Para el Fujimorismo son los odiadores de siempre. Para otros es el hartazo ante la impunidad. ¿Qué lectura le da a usted, Katherine? Hay que tener en cuenta lo siguiente. Creo que el antifujimorismo es una identidad política, la identidad política más fuerte que hay en el Perú, ¿no? Es decir, incluso se ha demostrado ya en las últimas tres elecciones cómo es que el antifujimorismo hace un frente y puede apoyar a candidatos que son de izquierda, de izquierda, pero, o sea, se elige ante cualquier otra opción que no sea el Fujimorismo. Entonces, hay que tener en cuenta que en un escenario de ciudadanía fragmentada, incluso polarizada, el antifujimorismo sí es una identidad política bastante más fuerte, a pesar de que quienes la integran sean quizás heterogéneos. Claro, que aún siendo un anti, puede ser un espacio, un fermento para discusiones más profundas. Claro que sí. Es decir, a ver, realmente va a depender cómo es que, por ejemplo, va a ser la movilización que se señale que se va a realizar el sábado. El sábado, sí. O sea, hemos visto previamente cómo entre el Ejecutivo y el Legislativo no hay realmente un escenario de control político. De hecho, incluso hay una relación como compleja entre un parlamento en el que tiene una relación muy difícil con el Congreso, con el Ejecutivo, pero hay una parte en la cual pueden incluso dialogar, especialmente en temas de antirreforma, pero en general la calle, es decir, la sociedad civil, se ha comportado como una especie de alto ante escándalos muy fuertes que pueden llamar. Claramente hay algunos articulados que nos hubiera parecido importante que la ciudadanía se movilice más, como por ejemplo la reforma de transporte. Sin embargo, lo que estamos viendo es que quizás con el antifujimorismo pues haya una búsqueda de que Pedro Castillo se posicione de manera mucho más clara. Correcto. Anoche pensaba y le traslado lo que de alguna manera estaba escribiendo, pensando anoche y era ¿qué cosa ha escrito la familia Fujimori? ¿Ha dicho, ha enseñado, ha liderado, ha convocado para que 30 años después sigamos, Katherine, hablando de las mismas personas, de los mismos personajes? Es decir, ¿qué le han ofrecido al Perú para que estén tan presentes? Bueno, en primer lugar, el gobierno de Fujimori fue un gobierno bastante largo que significó un cambio de paradigma económico y social respecto a los años 80. El impacto de Fujimori se presenta incluso hasta la actualidad en la cual se discute, por ejemplo, el cambio de constitución del 93. Así es. En general, el Fujimorismo ha impactado en muchas de las instituciones. En la discusión, por ejemplo, de los partidos políticos y que estos sean desinstitucionalizados, proviene de un quiebre total que se realiza en los casi 11 años que tuvo de gobierno no democrático Alberto Fujimori. Entonces, en general, el peso de la historia de los Fujimori es muy fuerte. Y a diferencia de otras fuerzas políticas, lo que se ha presentado es que, más allá del líder histórico que sería Alberto Fujimori, pues se ha logrado de alguna manera reinventarse políticamente y acumular capital propio a partir del partido. De acuerdo. Catherine, quienes defienden el indulto utilizan frases como jamás levantó un arma, jamás asesinó, Videla tampoco lo hizo, Pinochet tampoco lo hizo, Guzmán tampoco lo hizo. Digamos, ¿cómo podemos sostener o sostiene una gran cantidad de peruanos el hecho de que matar sea un acto menor, mandar matar sea un acto menor, permitir matar sea un acto menor, Catherine? Esto, lamentablemente, como tú bien lo señalas, no es únicamente peruano, no es decir, parece que algunos muertos no son, no tienen el impacto en toda la ciudadanía por igual. Entonces, por ejemplo, la muerte de personas en la Cantuta, en barrios altos, no impacta, por ejemplo, a algunas personas respecto al cambio, pues, económico y la mejor económica que se tenía. Hay que tener en cuenta lo siguiente, por ejemplo, las personas que hacen una crítica constante al fujimorismo no niegan por completo los posibles beneficios que se podían tener a partir de los gobiernos de su gestión. Pero hay esa cuestión de dualidad, ¿no? Por ejemplo, ayer escuchaba al congresista Guinada señalar, bueno, un periodista le preguntó usted qué le diría pues a las personas, a los familiares de barrios altos. Y él repreguntaba pues qué le diría usted pues a las personas que han sido víctimas del terrorismo. Pero es que no es una dualidad. Me parece que se intenta presentar como si lo fuese. Entonces, en ese sentido, me parece que hay discursos que intentan, que muchos fujimoristas intentan poner sobre la mesa en lugar de realmente un proceso de reconciliación y de perdón, ¿no? Creo que lo que más incluso duele a partir de lo que significó los gobiernos de Alberto Fujimori es esa falta de reflexión, ¿no? De acuerdo, Caterina. Por parte de los crímenes contra los derechos humanos. Me queda poco tiempo pero no quiero que se me escape este tema que quizás ustedes quienes nos están viendo lo vieron también el día de ayer y fueron las lágrimas de Isela Ortiz, hermana, ex ministra de Cultura y hermana de uno de los muchachos asesinados en la Cantuta. Un indulto es impresionante cómo duele en la piel de quien ha sido víctima o familiar, ¿no es cierto? Es decir, es impensable para mí pensar en el dolor que puede generar en el familiar de una víctima de un desaparecido un indulto, Caterina. Es muy difícil especialmente en un escenario en el cual los propios fujimoristas o quienes alientan el indulto no tienen ese proceso de perdón, ¿no? De hecho, lo que escuchamos es que él no ha cometido ningún delito o que su juicio ha sido injusto o que está pagando penas que no le corresponden. Entonces, creo que eso es lo que puede ser lo que más duela, ¿no? El proceso en el cual no se ha tenido justicia y ese saber de que en el Perú no hay eso, no hay justicia es increíblemente doloroso. Yo no puedo tampoco saber cuál es el dolor que tiene la ex ministra de Cultura, pero... O rey de Cóndor, por ejemplo, ¿no? Muy, claro, es muy fuerte. Así es, así es, Caterin, me tengo que ir pero en 10 segundos, ayúdame con esto. Río Revuelto, ganancia de pescadores. Vladimir Serrón ha escrito en redes que esto es una magnífica oportunidad para que el presidente proceda con una reforma judicial integral. No sé, ¿qué piensas? Creo que están, es decir, está intentando llevar agua hacia su molino sin entender realmente lo que significa un indulto de Alberto Fujimori, ¿no? Y creo que incluso sabe, sabe mucho, o sea, sabe mal o cae mal, ¿no? Le están instrumentalizando un tema tan importante con el instituto. Caterin, muchísimas gracias, ha sido un gusto conversar contigo, ojalá te animes a estar siempre con nosotros conversando de estas cosas, un abrazo. Adiós, Hasta la próxima. Caterin Segarra, ahí estaba, politóloga, analista, político, interesante lo que nos ha, lo que nos ha...